hola amigos de todo para que el tanto de 3 de nuevo de The Call of Duty Infinity Warfare me gusta mucho este juego de hecho bueno me aburre un poquito de hecho bueno lo subo un vídeo que es el que hombre me habéis pedido gta subir un vídeo gta con el nt gamer si le da la gana porque no lo iba a grabar en wifi y no hemos podido grabar y no podía grabar con el Infinity Warfare vale madre mía no hay nadie en este mapa o estoy pensando lo mismo que yo hay un franco es como lo se porque los francos matan del telo como no tengo una escopeta ojo el chute no y me mata me mata a vuestras no lo sabeis No, no, que guay, ¿no? Eso O sea, esto Mola, porque como estás ahí por espacio Pues, a pipa que me Voy, mira que guay que soy Voy, mira que guay que soy Hostia Vale, 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 vale Cambio de arma Pimpinela Pimpinela menos ¿Dónde se ha escondido el Pimpinela? Ah, vale Es que este juego A veces toca más los cojones Pimpinela 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 No, y me matan Ya no vamos en cabeza Enloqueo el torre y me matan El enemigo tiene un paquete de drones Aún no he controlado esa láctica de Fue asalto No Con esta puede que sí Porque tiene un mejor Pero ¿Cómo he hecho eso? ¿Y por qué no me deja ver la muerte? No, y me mata Y no lo veo ¿Por qué no lo veo? Soy así De listo Y me voy a caer El primero que veo Hasta el suelo No, y me mata el cabrón Y me está matando Todo el rato el mismo Qué bueno es el hombre Qué bueno es el hombre Ese enemigo tiene apoyo Apex Ese enemigo es gilipollas Perdón por el boca Y me mata el puto drone Puto campers Me mata el puto camper Me mata el puto camper Me mata el parco de todo Oye, no podía hacer esto Que yo no sabía No sabía Yo no podía hacer esto No Vale He hecho una cosa rara Que no sabía Para montarlo No, y me mata No sé, pero Con esto reviento más Me mata Joder Para montar esto Buscan movimientos Que defiendan No me hace No sé Es que quiero Que ponérmelo bien Es más débil Me voy a camineter Todo Bulling ¿ het ? Push ? Lo Lo Is Es Lo 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 Aumenten la eficacia en combate Para recuperar el control La esta pues no me ha cortado Vale que Osea esta es una de mis armas Ah vale No, no, chicos Tengo que hacer una cosa Para que sea mi arma favorita Con esta arma Y el toro Os vais a cagar Y me mata Pues que armas llevan Que son super buenas Joder Me voy a ir a toro Osea Me pongo el toro Y a primero que voy a No, tu es que estoy en mala suerte Toreate Hasta hace el socorro del doble Vale, me tengo que poner Esta arma que la tengo Pero con la pistola Hemos perdido No, no, no Queda de oro Vale Viene una partida Más Vale 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 A ver que me dan No, 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 creo que no No está Hay que tos Si esto es lo que a mi me gusta Es verdad chicos, puede que se haga un directo de GTA ahora con unos amigos No lo sé Voy a que sube a este vídeo O sea, estoy subiendo a este vídeo y el directo ya ha empezado Ni idea Vamos, cárgate cosa Vale, me voy a poner soldado, no, que broma Ese No No sé Me va a petar el culo A por ese lo han dicho, estoy seguro que están diciendo A por ese Estoy segurísimo Os voy a decir una cosa que me hace mucha gracia Juega Germán Que esto es suscrito, me gusta como youtuber Tiene 17 millones y pide 100 mil likes No, no, no Está bien, pero digo, que podía haber 150 Que hay youtubers que piden más De su total con un millón ya pide 100 mil en vídeos Si se los dan Tú, que tienes más visitas que Pimpinela Me voy a decir algo Más visitas Que tienes un juego de visitas Y un canal Con 30 millones me pides eso Madre mía Bueno, estoy viendo lo que te dan tus suscriptores Que yo pido 5 porque al momento hay unos 5 likes Si me dices 10, pues pudiría 10 Y me mata Y me mata Qué rata Qué ratita Hay que ir ahí arriba No, no me mata No, no me mata Me mata con la NBA No, no me mata con la NBA No, no me mata con la NBA Bueno, me va a coger la arma este tío Soy yo Es que soy un malo Malísimo ¿Dónde ya me llevamos? Bueno, quedan 3 minutos No voy a entrar en el sitio Porque tengo 2 Yo sé que tengo 1 de atrás No estoy arriba Vale, ahí hay que entrar No se vende, cabrón Y me mata Y me mata Te juro que estoy por ahí En saltar con el toro Puedo saltar Bueno, que lo pruebo Este mapa me gusta Porque no es ni muy grande Ni muy pequeño ¿Sabes dónde está normalmente la gente? Ah, pues yo soy este Que no me conozco el mapa No O sea, es pequeño Pero... Vale, vale Vale, ¿dónde está? Vale No, es mina O sea, no tenía la mina Y me he suicidado Qué listo que soy Eh, colegas por ahí Perfecto Vale Uno Joder Con una mina aquí Y yo aquí Luego me pillo el franco Te lo juro, mira Este Luego me pillo el franco Pongo una mina aquí Y por la puta Me cubro un poco ¿Dónde están? Estoy malillo Si me veis así Con un poco de bot baja Es normal que estoy malo Estamos a medio camino No paren Están reviviendo No estarán por aquí Pero bueno No, y me mata Es que lo sabía Es que me lo sabía Paquete de drones aliado en camino El drone aliado de apoyo Está activo Me animé a un minuto Queda un minuto Pues tengo un ron Alguien Coete trinity aliado en camino No Me mata Bueno chicos Espero que se ha gustado este vídeo Darle un gran like Suscribiros al canal Y carnaos a toda la gente Que pueda ser Hasta luego Bien